Que tú te mueras, que tú te mueras Que tú te mueras, que tú te mueras Tu cariño inocente, vivo en la venta La marica me hace Hoy nací tu millón, veí, veí Veí, veí, veí Este ritmo de Sevilla, vivo, pa' que tú no bailes Este ritmo de suena, tiene mucho más delante Tiene de Sevilla, vivo, pa' que tú no bailes Y se lo bailen, y se lo bailen, y se lo bailen Y se lo bailen, y se lo bailen con loño Y se lo bailen, y se lo bailen con loño Y se lo bailen, y se lo bailen con loño Y se lo bailen, y se lo bailen con loño Y se lo bailen con loño Y se lo bailen con loño Y se lo bailen, y se lo bailen con loño Y se lo bailen con loño Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!